Hola que tal, mis hermanos y amigos reciban un saludo de su servidor Luciano Hipólito Pérez. Gracias, quiero agradecer a Dios primeramente porque gracias a mi hermano que tiene un canal en YouTube, se llama Cristóbal Hipólito Pérez, su canal se llama Cosas Interesantes, gracias a ello estos videos pueden ser subidos ahí y usted los puede ver y analizar y siempre como le he dicho a usted reciba el mensaje, la palabra de Dios, pero después que usted recibió el mensaje le invito a que vaya siempre a la Biblia y corrobore, o sea certifique que la persona que habló el mensaje lo haya hecho de acuerdo a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están todos los fundamentos, fuera de ella todo es basura, todo lo que usted hable de independientemente a la palabra es basura, el predicador siempre debe hablar lo que es la palabra de Dios y nada más, sin inventar ni meter cosas ni contar historias, a eso nos mandó Cristo, a predicar la palabra de Dios. Bien, antes de iniciar quisiera yo darle el primer lugar a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido que tomes mis labios, mi mente, mis pensamientos y mis pensamientos y mis palabras son basura, pero tu palabra es verdad, yo quiero que tú tomes mi mente y mis labios y que todo sea para tu gloria y tu honra, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bien, hoy vamos a hablar de una porción bíblica muy conocida, todos hasta nos la sabemos ya de memoria se puede decir, es en el libro de San Juan, libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente, ya de ese no lo sabemos de memoria, pero pues a la palabra siempre, siempre le vamos a encontrar cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que en la primera pasada se nos pasó por alto y en la segunda tal vez le encuentremos un poquito más de sentido. Porque la palabra de Dios tiene tantas profundidades, tantas cosas que a veces con nuestra mente humana no podemos captar, pero siempre se le pide a Dios que Él sea, principalmente para su gloria y para su honra. Dice San Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como decía yo, es un versículo que muchos ya sabemos, pero pocos le damos la importancia o el significado de ese versículo. Ese versículo representa el amor de Dios hacia la humanidad, que Él no escatimó, Él no tuvo, ahora sí, en cuenta de que era su Hijo amado, su Hijo lo máximo. Él amaba mucho a nuestro Señor Jesucristo, pero también nos amaba a nosotros, nos ama a nosotros, a toda la humanidad. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que fue capaz de mandar a su Hijo al mundo para que fuera crucificado, para que fuera, bueno, pasara tantas cosas por causa de nosotros. Para que a través del sacrificio que iba a hacer, el sacrificio que iba a hacer era ser clavado en un madero, en una cruz, ser sacrificado como un cordero. Para remisión de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba a Dios, le hacían pecado en contra de Dios, iba y escogía una oveja de las más hermosas, ahora sí, de las primogénitas. Y la entregaba en sacrificio a Dios, para que Dios no tomara en cuenta el pecado que esa persona había hecho. La señal era que si Dios, con fuego del cielo, consumía esa ofrenda, ese holocausto que se ofrecía por remisión de ese pecado. La señal era que si Dios lo hacía, era perdonar el pecado. Pero si Dios no se aparecía y no actuaba ahí en ese sacrificio de esa oveja, pues ya era algo de preocuparse porque la señal de que Dios perdonaba el pecado era que él consumía con fuego la ofrenda. Que era entregada delante de él. En este caso, en ese entonces, era una oveja. Bien dijo Isaías, que dice que en el Espíritu Dios le reveló que él vio, y estamos hablando del Antiguo Testamento, que él vio al Señor como un cordero, dice, que era llevado al matadero y él enmudeció, no abrió su boca. Eso lo dice en Isaías 53, versículo 6, y dice que todos nosotros nos habíamos descaminado, nos habíamos descarriado de la presencia de Dios, cada quien por su camino y sus creencias y sus idolatrías y todo eso, pero lejos de Dios. Y entonces, tuvo que ser el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que viniera a ser sacrificado como una oveja, como un cordero para remisión de nuestros pecados. Y para que todo aquel que crea en ese sacrificio que Jesucristo hizo para remisión de nuestros pecados, se salve y tenga vida eterna. Mas los que no crean, recibirán condenación eterna. Es el reglamento. ¿Usted cree en el sacrificio de Jesucristo? En el sacrificio del Cordero de Dios? Como lo mencionó Juan, capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista, cuando lo vio, que iba llegando, que iba Jesús a bautizarse, dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, muchas partes nos menciona a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, como el Cordero que fue sacrificado para remisión de nuestros pecados. Le decía yo, que si usted acepta el sacrificio de Cristo, el primer paso es que usted se tiene que arrepentir de haber pecado contra Dios, andando fuera del camino de Dios. Arrepentimiento. De seguido del arrepentimiento, usted tiene que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y tiene que aceptarlo como su Salvador, como su único y suficiente Salvador. Tiene que creer y aceptarlo. Y al aceptarlo, usted va a tener un cambio en su vida. La señal de que usted está arrepentido y de que usted aceptó el sacrificio de Cristo es, a partir de ese momento, todas las prácticas viejas que usted hacía, todo lo que usted hacía antes de conocer a Cristo, quedan ahí. Y usted en Cristo empieza a vivir una nueva vida. Hay una porción bíblica que dice, que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en Cristo todas son hechas nuevas. Esa es una señal. Si usted creyó realmente en Jesucristo, en su sacrificio, su corazón está totalmente arrepentido y ha creído y usted está entregando su vida a nuestro Señor Jesucristo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Usted va a empezar a dar buenos frutos. ¿Cuáles son esos buenos frutos? Como una nueva persona, como una nueva criatura, que usted se va a olvidar de las prácticas que antes hacía, de las cosas viejas, y va a empezar a tener nuevas prácticas delante de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Si usted en el mundo era tomador de licor, en Cristo ya no. Si usted en el mundo era ladrón, era homicida, era secuestrador, era drogadicto, era todo eso, en Cristo ya no. Porque a partir de Cristo empezamos de cero y tenemos que ser una nueva persona, una nueva criatura. Si usted antes de Cristo se maquillaba, se pintaba, se ponía pantalones, el hombre se vestía de mujer y la mujer del hombre, si antes lo hacía antes de Cristo, al momento que llega Cristo una nueva criatura es y todo eso quedó. Pero si usted lo sigue practicando, estando dentro del camino de Cristo, déjeme decirle que se está engañando, porque dentro del camino de Cristo usted tiene que ser diferente tanto por dentro como por fuera. Muchos dicen, no, es que Dios nada más quiere lo de adentro. Lo que usted emane de adentro se va a fluir y sus frutos se van a ver hacia afuera. Si usted da buenos frutos de adentro, santidad, temor de Dios, respeto por Dios, si realmente usted está dolorido de ofender a Dios, usted va a cambiar su forma de ser y su forma de vivir. Entonces, yo no puedo decir que ya estoy arrepentido y que acepté el sacrificio de Cristo si yo llego vestido de mujer a una iglesia. Sí, o si yo soy mujer y llego vestido de hombre a una iglesia, si yo sigo practicando lo que antes practicaba fuera del camino de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted acepta el sacrificio de Cristo, ese es un precio que hay que pagar, que usted tiene que ser una persona diferente ante Dios y ante el mundo. Porque el mundo cuando empiece a ver, mira, ese era así, así, así y ahora es así, así, así. Entonces, verdaderamente este sí ha creído en Dios y anda siguiendo el camino de Dios. Pero si la persona que lo conoce lo sigue conociendo igual como cuando estaba usted afuera y está usted adentro del camino de Cristo, cuando usted no ha cambiado nada y se está engañando a Cristo, a Dios no lo engañamos, nos engañamos nosotros mismos. Entonces, nueva criatura somos, estamos arrepentidos, estamos dolidos de haber ofendido a nuestro Señor Jesucristo con nuestros pecados, con nuestras maldades, nuestras perversidades. Entonces, estamos arrepentidos, queremos que Él nos perdone, Él nos perdona. Todo pecado, dice que Él nos puede perdonar, sea homosexualismo, sea lesbianismo, sea homicida, todo pecado, Él perdona. Lo que Él no perdona es que si usted ya es cristiano y usted no cambia, no hay nada ahí, no hay nada de Dios ahí. Usted tiene que ser una nueva persona en Cristo Jesús para la gloria y la honra de Él. Entonces, Él vino, dio su vida, pagó el precio que nadie podía pagar para remisión de nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es eso, aceptar el sacrificio de Cristo, arrepentirnos, como Él le dijo a la mujer, bueno, si aquellos no te condenaron, aquellas que habían condenado a la adulta, si aquellos no te condenaron, yo tampoco te condeno. Pero, ¿qué le dijo? Pero ve y no peques más. Es lo mismo, el que se convierte a Cristo, todo quedó atrás y en Cristo va a ser cosas nada más agradables a Cristo, agradables a Dios. Bien, entonces, si usted hace todo eso que le estoy diciendo, Dios tiene algo muy especial para los que le siguen, para los que creen en Él. Si usted crea en Él por medio de la fe, la esperanza, porque es la que nos va a llevar a obtener todas las promesas de Dios. Si, porque nosotros estamos tan acostumbrados a creer en las cosas que vemos, hay que creer en las cosas que no se ven o en las que no vimos. Por ejemplo, alguien por ahí se atreve a pintar a Jesús, se atreve a pintar a Jesús en un, de una forma, en un madero ahí. Pero usted dígame, hace dos mil años había fotografías, había cámaras, había, no, lo único que había eran personas que esculpían en las piedras, hacían imágenes en las piedras, ¿sí? Y, pues es difícil que una imagen así hasta estas alturas. Entonces, esa es más o menos una imaginación que se hace el hombre, porque Jesucristo, pues, era hebreo, los hebreos son de barba cerrada, de lo largo, pero no todo lo que le pinten es así. Usted crea por fe en Cristo, en el sacrificio. Como Él sea, no importa. Lo que importa es que Él dio su vida por nosotros, que Él se sacrificó por nosotros, eso es lo que importa. Lo demás no importa, pero tampoco se ande postrando ante cosas criadas por manos de hombre. Dígame usted, ¿por qué Dios nunca jamás nadie lo ha visto? ¿Sí? Ni su nombre, porque ahí dice Jehová, pero ese nombre fue puesto ahí por nuestros antiguos, porque no podían, no hallaban cómo mencionar a Dios. Y se fabricó ahí una combinación de letras, pero el nombre real de Dios. Un día Moisés le dijo, Señor, yo voy a hablarle al rey de Egipto que libera a tu pueblo, pero ¿qué le digo? ¿Cómo te llamas? Dios le dijo, tú ve, yo soy el que soy y nada más. Yo soy el primero, el potrero y el último, yo soy el onipotente, yo soy... Y de ver a Dios, nadie, porque dice que se manifestaba a través de una zarza ardiendo en fuego, o a través de otros medios se manifestaba a los hombres antes, pero nadie le vio. Pero tenemos la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que un día le veremos tal y como Él es. Bien, entonces, ya quedamos en que usted acepta el sacrificio de Cristo, en que usted se convierte a Cristo. Cristo pagó el precio por nosotros en una cruz. Hay que caminar de acuerdo a su voluntad, porque le decía yo que hay promesas de Cristo. Que si usted llega hasta el final de su vida o hasta el final cuando Él venga, Él nos va a recompensar con una vida eterna y dice que nos hará reyes y sacerdotes para la gloria y la honra del Altísimo, de nuestro Padre Celestial. Dice que seremos una gran nación, que ya el único trabajo de nosotros va a ser glorificar y alabar a Dios. No le importe a usted si vamos a tener un paraíso en el cielo o vamos a tener un paraíso en la tierra, que no lo creo, porque dice que esta tierra va a ser desmenuzada como la ceniza. Pero a usted importe que lleguemos ante la presencia de Dios y que obtengamos la promesa que es la vida eterna y lo demás ya es bendición. Entonces, hay esas promesas que seremos reyes y sacerdotes, seremos gente especial, gente santa, y que cuando Él vaya a destapar los juicios sobre la tierra, sobre muertos y vivos, nosotros vamos a estar presentes, ¿sí? Cuando Él empiece a ejecutar, son siete sellos, al parecer dice la Biblia, de un libro que serán abiertos siete sellos y cada sello significa un juicio que vendrá sobre la humanidad. Y ya cuando estamos sobre esos siete sellos es porque ya viene la destrucción del mundo. Viene el fin de todas las cosas. Entonces, por eso es que tenemos que aceptar a Cristo, caminar con Cristo y tratar de vivir, llevar una vida en santidad, aunque a muchos no les guste, no les parezca, aunque nos critiquen, nos juzguen. Usted acérquese a Cristo, viva la vida en Cristo. Que un día todo eso, Él se lo va a recompensar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para remisión de mis pecados y de toda la humanidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestro Señor Jesucristo, al final nos va a presentar delante de Dios, ¿sí? Nos va a presentar delante de Dios como algo preciado y va a decir, Padre, pues aquí traigo lo que tú me diste para tu gloria y tu honra. Todo eso está aquí en la Biblia, ¿sí? Ya le di algunos versículos, algunos capítulos. Por ejemplo, ahí le voy a dejar de tarea que analice usted el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 7. Le voy a dejar de tarea que analice usted Primera de Pedro 1, 19 y 20. Ahí habla de que quién era Cristo, a qué vino Cristo. Ahí habla de todo el plan de Dios por medio de Jesucristo para nosotros los hombres, ¿sí? Entonces, tenemos la plena seguridad que Él fue crucificado, pero que Él resucitó al tercer día, ¿sí? Ascendió al Padre, pero según la Escritura ascendió al Padre, pero regresó para estar unos 30 o 40 días. No, no estoy bien seguro para todavía hacerles entender a los discípulos que Él era el Hijo de Dios que había sido muerto y había resucitado para la gloria y la honra de Dios y para beneficio de nosotros, todos los que creamos en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio como el Cordero de Dios. Entonces, es todo lo que tenemos que hacer, caminar a la par con Cristo. Ahora, hay una controversia ahí, que si yo soy la iglesia verdadera, que si yo soy, que un pleito que se traen. Uno dice, yo nada más creo en Jehová, porque Jehová es el Padre y solamente a Él. Estás un error porque estás despreciando el sacrificio de Cristo y estás mal. Otro dice, yo nada más creo solo en Jesús, porque Él, Jesús, para mí Jesús es Dios y solamente en Él. ¿Y qué? ¿Estás despreciando al Espíritu Santo de Dios? ¿Estás despreciando a Dios? Dice, nadie que desprecie al Padre tiene al Hijo, ni quien tiene al Hijo diga tener el Hijo y desprecie al Padre. O sea, que el Padre y el Hijo son la misma, están en la misma santidad, se puede decir. No son el mismo personaje, y usted lo va a ver. La divinidad, todopoderoso, el que crió todas las cosas, el todopoderoso que nadie ha visto jamás, que nadie conoce su nombre, como es. Dice que un ángel le mostró en revelación a Juan, el del Apocalipsis. Y Juan, el del Apocalipsis, que vio una puerta en el cielo, en una visión. Y vio que se levantó en medio ahí del cielo un trono. Y en ese trono, dice que estaba sentado alguien. Ni Juan podía decir quién era, ¿sí? Y que quiso ver su rostro, y que su rostro era tan brillante como las perlas, como las esmeraldas. Y, pero que estaba seguro que era el todopoderoso, porque se inclinaban ante él los 24 ancianos que estaban en 24 sillas, que estaban aposentadas ahí, alrededor del trono. Y después de esos 24 ancianos, también se postraban miles de ángeles. Todos los personajes celestiales que estaban ahí se postraban y le adoraban diciendo, Oh Santo, oh Santo el Altísimo, a él sea la gloria, al Creador de todas las cosas, sea la honra por los siglos de los siglos. Entonces, usted puede imaginarse quién era el todopoderoso, nuestro Padre Dios, a él, al que estaban adorando. Pero algo tan importante, que ahí estábamos nosotros, si nos portamos bien. Porque para ese entonces dice que ya todos estaban reunidos ahí, hubo una gran reunión ahí, donde Jesucristo estaba presentando a los suyos ante Dios. Y todos le adoraban y le glorificaban al Altísimo, a Dios, ¿sí? Pero ahí, a ese que estaba sentado en el trono, dice que de repente sacó un libro, hagan de cuenta, este es el libro, con su mano derecha, alzó el libro, mi Padre Celestial. Y un ángel gritó a alta voz y dijo, ¿Quién de todos los que están aquí se atreve a venir a agarrar este libro de la mano de Dios? ¿Quién se atreve a agarrar este libro y a abrirlo? Y dice la Biblia que nadie, nadie, decía yo, nadie. Y Juan, en su visión, dice que él lloró porque dijo, entonces, ¿Quién? Y uno de los ancianos que estaba sentado ahí a la diestra de Dios, dijo, No llores, dijo, no llores, dice, porque el Cordero de Dios es el que tiene la facultad, la autoridad, el poder de abrir el libro. ¿Y cuál es ese Cordero de Dios? El que fue sacrificado por nosotros. ¿Y quién fue sacrificado por nosotros? El Hijo de Dios Altísimo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Inigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El Cordero de Dios. ¿Por qué estás creyendo tú que un Dios acá y otro Dios allá y que la Trinidad no? Hay un Dios creador de todas las cosas, el que está sentado en el trono. Pero después de este personaje que está sentado en el trono con un libro en la mano derecha, viene el único personaje, el único admirable. A él se da la gloria y la honra y se acerca y agarra el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y comienza a abrir los sellos. Nuestro Señor Jesucristo, en ese momento todos caen de rodillas, los ángeles y todos los que estaban ahí presentes, menos Dios. Y empiezan a adorar al Cordero y le empiezan a decir, oh, tú que fuiste, diste tu sangre para el perdón de los pecados, tú que hiciste tantas cosas y lo empiezan a adorar y a glorificar. De igual manera como habían glorificado en la primera parte al Todopoderoso, estaban glorificando a Jesucristo, al Cordero de Dios, de esa misma manera. Entonces, ¿qué decían? Digno eres de toda gloria, todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí está el Padre Dios, ahí está nuestro Señor Jesucristo y ahí estamos nosotros, llamados hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde el momento que nosotros creemos y nos entregamos a Cristo, pasamos a ser parte de los hijos de Dios. Cuando Jesucristo resucitó con gran esplendor y gloria y dice que llegó María Magdalena y lo quiso abrazarle, es un momento, dice, un momento. Ve a mis hermanos, escuche bien, le dijo, lea la Biblia, le dijo Jesús a María Magdalena, ve a mis hermanos, no dijo ve a los discípulos, ve a mis hermanos y diles que yo subo a mi Padre, que es vuestro Padre, que yo subo a mi Dios, el cual es nuestro Dios. No sé por qué. Bendito sea Dios. No sé por qué mucha gente se pelean, se dicen. No creen, no creen en la divinidad de Dios. Todo eso que yo le estoy diciendo, bendito sea. Bendito seas. Es tu palabra. Bendito sea Dios. Todo esto que yo le estoy diciendo, usted lo va a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 1. Al 11. Ahí habla. De la divinidad. Del todopoderoso. En el mismo Apocalipsis. Capítulo 5, capítulo 5, 1 al 14. Ahí habla. De la divinidad de Jesucristo. De la divinidad de Jesucristo. Porque el que se haga humilde delante de Dios, seré enaltecido. Más, el que se crea saberlas todas, será cegado. Y a un paso de alejarse de Dios, escudriñe las escrituras. Pídale a Dios entendimiento. Escudriñar no es lo mismo que usted lea, como un libro. Algo sagrado, escudriñelo. A fondo. Acá le habla. Acá se lo puede volver a hablar. Usted analice las escrituras. Que el enemigo no lo ciegue. Y ya no pelee con su prójimo. No pelee con su hermano. No juzgue. No condene. O critique. Ame a Dios. Y ame a su prójimo. Y si usted ama a su prójimo. Cumple toda la ley. De Dios. Repito. Apocalipsis. Cuatro. Del uno al once. Habla del que está sentado en el trono. El altísimo. El todopoderoso. Apocalipsis cinco. Del uno al catorce. Habla. Del poder y la divinidad del Cordero de Dios. El Hijo de Dios. No hay tantos dioses. Un solo Dios verdadero. El que creó todas las cosas. El que creó el mundo. El que creó a los arcángeles. A los ángeles. El que creó. A su propio Hijo. Jesucristo. Por eso es su Hijo. Porque él lo creó. Lo formó. Es el que más amaba. El que más quería. Y al que sacrificó. Por culpa de nosotros. No hay más. Por mi parte es todo. Que Dios me les bendiga. Que Dios me les guarde. Y nos estaremos viendo. En un próximo video. No hay más. No hay más. Gracias.